¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler, y esta vez con otro de esos videos que tanto les gustan. Esos, donde ustedes son los protagonistas. Hace unos días por nuestra página de Facebook, realicé la siguiente pregunta. ¿Has visto a un fantasma? Las respuestas de las personas no se hicieron esperar, y aquí, en este video, les presento las que a mi parecer, fueron las más interesantes. Así que prepárense, apaguen la luz, y escuchen con mucha atención. Comenzamos. Vega Murdoch Recuerdo una vez que estaba acostado en el sillón de mi casa. Tenía a lo mucho 12 o 13 años. Estaba despierto, pero un poco adormilado. Fue entonces cuando entré un pasillo, vi que una persona pasó caminando. Sucedió muy rápido, no supe quién era, y lo peor del caso, es que me encontraba solo en casa. Iván Ávila Cisneros Tuve que dormir en el suelo de la sala de mi casa yo solo. Estaba durmiendo cuando me percaté de una presencia que estaba parada frente a mí. Abrí los ojos un poco asustado, pero me tranquilicé al ver que era mi tío. Él solo me observó, y levantó su mano llevándola a su boca, en señal de que guardara silencio. Al día siguiente me despierto, y veo que mi madre está llorando. Me acerco a ella, y le pregunto por qué llora. Ella me dice que mi tío murió en un accidente de autobús, a las 3 de la tarde. Por lo tanto, no pudo haber estado en mi casa en la noche, ya que él, ya había fallecido. Samantha Junquera Recuerdo que una noche, me desperté porque sentía un calor sofocante. Me iba a levantar para ir por un vaso de agua, así que me bajé por un costado de la cama, y cuando giro, veo que en la punta de mi cama, había una chica. Era hermosa, su cabello era liso, negro y muy largo. Su cara parecía de porcelana, y sus ojos, parecían dos abismos verdes. No me di cuenta de cómo vestía, creo que era una camiseta blanca larga. En realidad no lo sé. Nos vimos mutuamente, y comencé a perder la noción del tiempo. Lo que sé, es que la chica parecía haber sonreído, para luego esfumarse en la nada misma. Posdata, me encanta tu forma de narrar. Gracias, Samantha. Ian Díaz Cuando era niño, visitaba mucho a mi abuela, y una vez ella se fue a comprar al supermercado, y me quedé solo en su casa viendo la tele. Entonces escuché ruidos en el segundo piso, pensé que era alguien durmiendo en el cuarto que antes era de mi papá, pero subí y no había nadie. Cuando estaba buscando de dónde vino el ruido, que eran pasos, los escuché de nuevo en las escaleras, y corrí para buscar, pero no había nada. Regresé a la sala, y cuando vi el espejo gigante de la entrada, vi a un hombre grande que se desapareció como vapor. Meses después, me enseñaron una foto de mi abuelo. Yo nunca lo conocí, y les dije que lo había visto en la casa, rondando. Sebastián Pocho Hace muchos años, en el tiempo en que mi familia se estaba mudando de casa, yo estaba durmiendo en mi cuarto. No había muebles, ropero, escritorio, solo yo y una televisión. Mi hermano no se encontraba en casa, así que estaba completamente solo. Fue entonces cuando sentí que alguien estaba en mi cuarto. Escuché sus pasos, todo eso era más notorio, ya que me encontraba durmiendo en el piso. Pero no le di mucha importancia, pensando que era mi padre, que había entrado para buscar alguna cosa para empacar. Pero no era mi padre, ya que entró con pasos muy lentos, y sentí como se paró frente al colchón, y se quedó ahí, mirándome, sin hacer nada más. No sabía qué hacer. Estuve en esa situación por mínimo unos 30 minutos, hasta que sentí que alguien entraba al baño que estaba fuera de mi cuarto, y prendía la luz. Así que giré mi cabeza, y aproveché de mirar todo mi cuarto, y ya no había nada. No sé qué pudo haber sido, pero nunca más volvió a visitarme. Daniela Córdoba. Cuando estaba de campamento, hace 6 años, tenía muchas ganas de ir al baño, y como estábamos en tiendas, nos encontrábamos un tanto lejos de él. Me levanté para ir, pero antes de salir por completo de la tienda, vi cerca de la carpa donde comíamos, a una mujer vestida de blanco. Ella estaba flotando, así que me regresé a la tienda. Después de ver eso, ya no me dieron ganas de salir de noche, en lo que duró el campamento. Edson Manuel Ramírez García. Una vez desperté a las 3 de la mañana, y al mirarme en el espejo frente a mi cama, me vi a mí mismo sentado en la orilla. Mi otro yo, parecía una sombra, me volteó a ver, y me dijo, vuelve a dormir. Sule Gutz. Cuando tenía 10 años, aún recuerdo bien. Mi papá acababa de fallecer. No tenía más de unas horas. Yo me encontraba de viaje con mi tía. Regresamos lo más pronto posible. Cabe aclarar que era de noche, y mientras esperábamos un autobús, yo fui al baño de la terminal. Cuando salí, vi a mi papá a lo lejos, casi del otro lado de la terminal. Pero cuando me acerqué un poco, él ya no estaba. No sé si fue una ilusión de mi mente, o de verdad estaba él ahí. Pero sea lo que sea, no olvidaré nunca ese recuerdo tan raro. Andrés Rivera. Un día, me encontraba en casa de mi novia. Ella y yo estábamos solos, y me dijo que iría por algo a la tienda, y que esperara por si llegaban sus padres. Al poco tiempo de que ella se fue, un niño salió corriendo y se sentó conmigo. Creí que ella estaba cuidando al hijo de algún vecino. El niño me dijo algo. Que la cuidara, o él me haría daño. Lo tomé como un chiste, y el niño se fue corriendo dentro de un cuarto. Cuando regresó mi novia, le pregunté por el niño. Pregunté quién era. Ella solo me dijo que su mamá estaba embarazada hace algunos años, y perdió al niño. Sentí un escalofrío, y no quise más entrar en su casa. Prefería estar afuera. A continuación les presento un video que me envió a última hora, Alex Diego Carvajal. Él asegura que una mañana se asomó por la ventana de su casa, y cerca de la azotea de los vecinos, vio jugando a un extraño niño translúcido. Él no dudó en grabarlo, y aquí les presento el video. Ustedes tienen la última palabra. Música Estas fueron algunas de las respuestas que me parecieron más interesantes pero como siempre extiendo esta pregunta hasta youtube así que dime tú has visto a un fantasma espero tus respuestas en la caja de comentarios no olvides darle like a nuestra página de facebook si te interesa participar en más dinámicas como ésta y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho yo soy Nightcrawler nos vemos después no 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 no